Siento la necesidad de tener que comunicar a través de mi canal esta información que finalmente no se entrega o no está cuando uno compra una bicicleta o cuando va al cerro. Tenía todas las ganas de irme al cerro a grabar pero finalmente la lluvia me ganó, no quería meterme a los centros a destruirlo así que preferí guardarme, pero a la vez necesitaba entregar este mensaje hace mucho tiempo así que dije usemos este tiempo de la manera que salga en verdad, así que quiero hacer directo el grano y no tengo nada pa' optear. Estas son las reglas generales del mountain bike, siempre somos personas primero luego somos riders. Número uno siempre en el cerro nosotros saludamos, generamos de alguna manera empatía con el resto que está andando en bicicleta compartiendo el deporte que tú estás haciendo también y de cierta manera nos comunicamos y hacemos un vínculo, somos una comunidad y así debería de ser. Regla número 2 sobre las proyecciones, nada está escrito, nada está establecido, al menos hay un punto de referencia que la cabeza es lo más delicado que tenemos en el cuerpo así que el casco hoy en día es casi obligatorio hasta en la calle. No necesitamos para empezar en el deporte un casco de 300 dólares con el máximo confort a pesar de que te ofrezcan más seguridad y certificaciones. Yo personalmente tengo por ejemplo un casco que me costó en precio oferta como 25 mil pesos 30 mil pesos 30 dólares y este casco tiene tecnología MIPS que es súper buena que disipa el golpe en tu cabeza y está certificado. Es de súper buena marca y hay que saber al final encontrar buena oferta pero no es necesario de momento tener un casco hiper mega certificado con ventilaciones de fibra carbono que pese 50 gramos. Un casco certificado asegúrate de usarlo bien, asegúrate de escoger de tu talla, normalmente son en centímetros la circunferencia de tu cabeza y la hebilla. He visto mucha gente usando el casco sin la hebilla, sin el cierre o el clip. Finalmente si no se amarran al casco es lo mismo que utilizar nada. Asegúrense de que su clip esté bien fijado y con suerte entre un dedo en la pera, básicamente. Si usan esto extremadamente suelto, en el momento que se caiga el casco se puede eventualmente salir. No les voy a enseñar tampoco como utilizar un casco de eso, no se trata el video. Se trata de que le den prioridad a su cabeza. Más allá me interesa priorizar la cabeza. Sí, obviamente al caernos nuestra primera parte del cuerpo que toca el suelo normalmente son las manos. Así que unos guantes no tendrían nada mal. Unos lentes para proteger tu vista que es súper delicada también lo priorizaría. Pero más allá de eso, la protección nunca está de más. Si puedes gastar plata en ella, háganlo. Antes de tener una tremenda bicicleta, casco, guantes, lentes, zapatillas, rodilleras, coderas, una jofa... Regla número 3. Cuida el entorno. La naturaleza hay que cuidarla, el cerro se cuida, no botar basura, las líneas, los bikepars se cuidan. Si alguien hizo un sendero de su vida, respétalo. Si alguien hizo una subida exclusiva de e-bikes, respeta eso. Por algo se hicieron las cosas. Si desmarcaron la línea, no comiences a erosionar saliéndote de esa línea y abriendo una nueva línea. Llévate tu basura. Si puedes andar con una mochila para andar recogiendo una que otra cosa de basura, bacán. Ojalá en una bolsa y ojalá con guantes para que no estén en contacto con ella misma. Pero, ¿de qué se trata la regla número 3? De cuidar el entorno, así mismo como cuidan su casa, así mismo como cuidan sus cosas. Cuiden el cerro, cuiden la naturaleza, cuiden lo que está afuera también. Regla número 4 y es de las que más me gusta. Si ves a alguien que necesita ayuda y tú puedes hacer algo por él, ayuda. Nada te cuesta parar tu bajada, parar tu subida, detenerte un par de minutos. Por último, si estás apurado, ofrece ayuda y dices que estás apurado para intentar hacerlo lo más rápido posible y luego seguir con tu camino. Pero ese gesto de parar, detenerte y ofrecer ayuda es impagable. Finalmente, más allá de lo que tú quieres hacer por el otro, el otro aprende de ti, tomando como ejemplo que tú quieres ayudar. Eventualmente debería de hacerlo también, porque le van a hacer, ya que con él fueron buenos. Nada nos cuesta andar trayendo y yo sé que, por ejemplo, a mí también me molesta andar con mochila o banano. Por lo mismo intento equipar un poco más mi bicicleta, andar con agua, andar con bridas, amarras plásticas, llave allen, corta cadena, desmontadores, missing link, un set de parches y hasta una cámara. Con eso te aseguro que vas a poder ayudar a un montón de gente. Yo simplemente con missing link le aseguro que ha ayudado a muchísima gente en el cerro que se le corta la cadena. Le regalo los missing, unimos la cadena y que sigan andando. Finalmente, tuve la posibilidad de ayudar y lo haría mil veces si lo pudiera seguir haciendo. Regla número 5. Respeta el sendero, no obstaculices este mismo. Si tienes un accidente, si tienes un problema o lo que sea, intenta siempre que puedas alejarte del sendero, hacerte un lado, porque nadie sabe cómo va a venir el rider que viene más atrás. Quizás viene muy rápido, no te va a ver y va a provocar un accidente. Si eventualmente tuviste un accidente, intenta pedir ayuda para que puedan bloquear el sendero más arriba y advertir que está finalmente cerrado porque hay un accidente acá mismo. Yo sé que son cosas súper sencillas, pero no toda la gente lo sabe. Y intento humanizar todas estas cosas que finalmente nadie te explica. Y por más que haya uno que otro video por ahí, siempre va a ayudar a refrescar estas cosas con esto que estoy haciendo. Regla número 6. Nunca juzgues o malmires a alguien por lo material que tenga o por el andaje. Antiguamente yo he sentido que prácticamente ya no es tan así. Se criticaba mucho o se miraba mucho en menos a gente que tenía bicicletas de gama mucho más bajas que las que tenía X personas. Y pasaba mucho esa realidad. Menos mal que con el tiempo yo siento personalmente que eso ha ido pasándose y se ha ido borrando. Tener algo, una bicicleta tope de gama, una bicicleta de gama mucho más baja no te hace ni mejor o peor personas. Finalmente que lo material nunca influye a cómo lo relacionamos entre nosotros. Lo mismo va para el nivel de andaje, que eso siento que quizás se ha visto últimamente. No porque andes más, no porque tengas más experiencia o seas más pro. No vas a compartir, no vas a relacionarte con gente que esté iniciando quizás. Finalmente se trata de ser empático y ponerse un poco en la posición de la otra persona. Y todos partimos sabiendo nada en algún momento. Y a todos nos hubiese gustado que nos hubiesen ayudado o hubiesen sido buena onda. De eso se trata este punto. Y el punto número 7 que tiene mucho que ver con el punto anterior es estar dispuesto a aprender y estar dispuesto a enseñar. Siempre considerando que tú cuando enseñas estés 100% seguro de lo que estás diciendo y lo estés diciendo de la manera más sencilla posible. No seamos el típico rider que le dices a su amigo, dale nomás, pedalea y controla, pedalea y controla. Seamos conscientes, si podemos cuidar al resto, hagámoslo. Si podemos enseñar o dar algún tip, hagámoslo. De la mejor manera posible, obviamente. Y nadie es perfecto. Por más experiencia que tengas, todos tenemos algo que aprender cada día. Seamos abiertos de mente. Y la última regla que quiero mencionar es algo que a mí me hace hincapié demasiado. Y es sobre los eventos sociales que se hacen. Yo sé que hoy en día hay muchas personas influyentes en redes sociales. Siento yo personalmente que cuando inicié había muy poquititas. Por eso digo que son muchas horas. Y básicamente este punto se trata de, si vamos a hacer eventos sociales o eventos donde vamos a compartir mucha gente. No segmentar, no dividir el mountain bike. Esto nace más allá de lo material porque entiendo si alguien quiere hacer una salida de solo e-bikes. Tiene sentido porque si alguien va en análogo, al final se va a quedar atrás. No tiene mucho sentido. Lo que yo estoy diciendo va mucho más allá de lo material. Y va con las personas. No vamos a hacer una salida de solo chicos que tienen 18 años. Un ejemplo. Chicos que solo son de pelo negro. Salida de solo mujeres. Salida de solo hombres. ¿De qué se trata el mountain bike? ¿De qué se trata la comunidad? ¿De qué se trata relacionarse con las personas? De eso, a eso voy. Ese es el punto que quiero tocar. Aprendamos a trabajar en conjunto. Aprendamos a relacionarnos. Y no dividir las cosas. Siento que últimamente, en este último año, ha pasado mucho eso. Y está bien para las carreras. Hacer categorías de nivel físico, de sexo o de años. Pero no en la conveniencia del día a día. A eso es lo que voy. Así que los dejo todos invitados de que si quieren invitar amigos, que si quieren hacer alguna salida o lo que sea que vayan a hacer, siempre intenten involucrar a todas las personas sin segmentar finalmente a la humanidad. De eso se trata, de eso se trata, trabajemos todos juntos y fin. Eso. Yo sé que existen un montón de reglas más dentro del mountain bike, así que los dejo invitados a que conversemos en comentarios. Igual faltó. Estoy seguro de que faltaron un montón, pero esas son las que a mí más me hacen sentido. Y finalmente hago este video para reforzar y para fortalecer estos puntos que como riders todos deberíamos de tener. Y finalmente, más allá de respetarlo o no, se hace para que seamos mejores personas. Aprovechando que el mountain bike te da esa posibilidad de fortalecer tus valores. Insisto, primero somos personas, luego riders. La flecha no hace el indio con las coordenadas de concepción. Me despido. Espero que le haya servido este mini video. Y aprovechemos de fortalecer nuestra palabra a través del mountain bike para ser mejores personas en el día a día. De eso se trata la visión de todo esto. ¡Aguante la bicicleta!